A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? Entre cruza y laza, entre laza y cruza, entre cruza y laza. Entre laza y cruza, a cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? ¿Quién fue el que te dijo que yo no venía? Porque no tenía un sendero fijo, porque no tenía un sendero fijo. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. Hombre parrandero, no debe morirse, hombre parrandero, no debe morirse, debe divertirse. Con su compañero, debe divertirse. Con su compañero, a cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como se menea, yo traigo una pea, que Dios me la guarde.